Hemos estado hablando mucho sobre la importancia que en los partidos políticos haya gente nueva y que renueve toda esta idea de la democracia en México. ¿Por qué? Pues porque resulta que de pronto en todos los partidos se están utilizando los mismos cuadros todo el tiempo. Esto no permite que los ciudadanos hagan una labor realmente de proponer algo distinto y algo diferente a lo que siempre hemos tenido. Y miren, la verdad es que si seguimos por el mismo camino en cualquier partido las cosas no van a cambiar porque no tendríamos ninguna opción de diferencia. La diferencia está en que justamente empiece a haber oportunidades para gente que de pronto pues tiene que llegar y a lo mejor no tendrá mucha experiencia, pero los que tienen experiencia ya nos han demostrado lo que saben hacer y la verdad es que yo no estoy muy conforme. Hoy tenemos aquí en El Hijo del Rayo por primera vez una invitada que tiene que ver con la política, pero además con la política, con la ciudadanía. Ella viene del asunto ciudadano y le toca estar con mucho valor, que además yo admiro mucho, que estés dando la cara por un partido tan golpeado últimamente y hay que tener mucho carácter para estar dando la cara en un momento como este, en el partido de la Revolución Democrática. Entonces de pronto pues te toca estar en este momento coyuntural, bien duro, siendo una precandidata, compitiendo con personajes que ya están muy vistos y que de pronto pues queda un poco el desconcierto como ciudadana, porque yo te entiendo más como ciudadana. Ella es Natasha Mure y es precandidata a la Asamblea de Representantes del DF. Y pues, ¿cómo te va a ti en todo esto? Bueno, pues ¿cómo me va? Sí te vas encontrando que es complejo romper las estructuras, ¿no? O sea, yo vengo de lucha ciudadana, ¿no? Yo vengo de las calles, del día a día y de la protesta de calles, realmente, ¿no? De querer cambiar, a mí me invitaron a gobierno, solo trabajé dos años y medio en gobierno y te encuentras con que, pues, no es fácil, no es fácil a veces romper esos tabús, a veces no es fácil internamente porque, pues, no tengo un arraigo, un atado totalmente al PRB, no vengo de familia del partido, ¿no? O sea, soy realmente una ciudadana que lo que estoy convencida es que tenemos que renovarnos. Que sí es cierto, el PRB está enfrentando una de las peores crisis, totalmente de acuerdo, pero por eso es importante que gente como yo le entremos y empezamos a decir, sí se puede cambiar, sí lo debemos hacer cambios, ¿no? Y recuperemos ese partido, porque ya está, ahí está, el cascarón está. Sí, es una estructura grande, con presupuesto, con presencia nacional, es una de las fuerzas más importantes del país, que aprontan esta crisis y la verdad es que te lo reitero, o sea, sí hay que tener mucho valor, muchas agallas para dar la cara. Y yo quisiera saber, nos he platicado un poquito que ha estado en el gobierno, pero yo quiero saber desde tu perspectiva ciudadana, ¿cómo es el encuentro, el encontronazo con la estructura de partido? ¿Tú qué le cambiarías? No al PRB, sino a la estructura de partidos, porque prácticamente todos están bajo el mismo esquema, ¿no? Porque hay un INE que los regula a todos, este, está como ya muy amarrado todo, pero tú como ciudadana, ¿qué le cambiarías a los partidos? Yo creo que los partidos tienen una obligación de retomar a la ciudadanía, tienen que empezar a poner cuadros y frentes mucho de una ciudadana. O sea, yo a mí me preguntas, ¿por qué el PRB? Porque soy mi izquierda, porque si me considero una mujer de izquierda, no me podría ir con otro partido, ¿no? Lo tengo clarísimo, ¿no? Si ahorita me salgo y me dicen, ¿te vas a ir a otro partido? No, no diría, tal vez a algún partido de izquierda, puede ser, ¿no? Pero lo que tienen que empezar a ver los partidos políticos y también gobierno es involucremos a la ciudadanía. Ellos viven el día a día y la realidad de sus colonias. ¿Quién mejor que ellos para venir a ver las soluciones? Tú has estado recorriendo justamente todo el área del distrito que te va a tocar, ¿no? O sea, el 13. Es el 13. ¿Cuáles son los problemas a que te enfrentas y cuáles son los vicios que encuentras dentro del partido para solucionar las cosas que la gente quiere? Es bien complejo porque es un distrito con muchos colores, ¿no? Y no hablo de colores de partido, hablo de realidades distintas. ¿Quién es? La casa de Peña Nieto en el mismo distrito, que es de Las Lomas, ¿no? Casas de millones de dólares. Si vas ahí, ten cuidado, no lleves una cartera, porque... No, no vaya a ser. Vas a salir de tu mamá, venga. Pero bueno, pasas la casa esa y luego... Bueno, tienes eso, pero también tienes colonias, como es 16 de septiembre, observatorio, Tacubaya, que no diría que es una marginalidad, porque de verdad, vivir en una marginalidad, tenemos que hablar de otras zonas de esta ciudad, ¿no? Tenemos que hablar de las vías, tenemos... Pero sí son situaciones económicas muy distintas, ¿no? Desde los hombres más ricos de este país, Slim tiene su casa en Las Lomas, es un distrito 13, hasta gente que vive día a día por ver cómo sobrevive. Entonces, eso es lo que me he encontrado. ¿Contraste? Sí, un contraste y me he encontrado, pues por un lado, tienes que llevar un discurso, un background muy importante, ¿no? Que te pregunten quién eres, cuál es tu currículum, cuáles son tus tarjetas de presentación. Y en el otro te ves con esta estructura donde lo único que hemos hecho es, pues ahora ¿qué me van a dar? No, o sea, y hemos utilizado, o sea, yo creo que, y eso también es algo social, hemos dejado de utilizar a grupos por sus características de vulnerabilidad, que sigan diciendo, bueno, y entonces, ¿qué nos vas a dar? ¿Ahora qué nos va a prometer que no va a cumplir? Yo lo primero que aparte lo digo cada vez que he estado tocando una puerta, ¿no? Es muy diferente, Las Lomas, pues toca la puerta y nadie te abre, ¿no? Te salen los dos perros y te salen los guarros. No, entonces, pues esas no las tocas tanto. Muy cercanas, muy cercanas a la gente, claro. Sí, sí, ¿no? Pero las calles que sí he estado tocando, que son las casas en Daniel Garza y demás, lo que me doy cuenta es que yo lo primero que digo es, yo no te vengo a prometer nada. O sea, yo te vengo a decir, ¿no? Que fue un poco lo que hice en gobierno es, ¿qué hay ahí? ¿Y cómo vamos a venir a decirnos de eso? Es un lenguaje de ciudadanía. Pues sí. Porque yo creo que es complicado de pronto manejar un lenguaje de ciudadano, este, a otro ciudadano, porque hace tocar y te dicen, pues viene del PRD, ni le abras, ¿no? Muchas. Entonces, vaya, ¿qué propones ahí? O sea, los partidos en general llegaron a un punto tan crítico que de pronto ahora, en un momento como este, hasta un ciudadano que está ahí tomando una rienda, un sendero, le cuesta trabajo. ¿Cómo hacer que la gente recupere la fe, llamarle, en los partidos? Pues, la verdad, yo creo que es, hay que hablar con la meta. O sea, yo no digo la verdad, es que la gente está tan cuadrada. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Y qué es lo que sí se les puede ofrecer? ¿Qué es real? ¿Qué es lo único que podemos? Porque ahora ya traigo mi camiseta política. No sigo siendo ciudadana, pero porque nunca he estado peleadosa de política. ¿Ciudadano? No, no, no. Al final lo político es lo público. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es información que sepan? A ver, por ejemplo, Manuel, ¿tú sabías que cada diputado de la asamblea legislativa tiene 25 millones de pesos para asignar a temas de esta ciudad? ¿No lo sabías? Es un bastante buen dinero para... Que pueden cambiar muchísimas cosas de las colonias, porque aparte eso es lo que traen los asambleístas para etiquetar. Entonces, la realidad es, Distrito 13, votaste por mí, yo tengo que bajar recursos a las colonias que represento. Es una labor legislativa y de gestión. Así es, eso es lo que debe ser, pero la gente también no entiende eso. Cree que tú vas a llegar a arreglar el bache, ¿no? Pero es lo que sí. Bueno, no, de hecho, es que sí sería un error. Efectivamente, un asambleísta no tiene que arreglar baches. Así es. Estamos completamente en esa sintonía. Pero, ¿qué ha fallado en el gobierno y en los partidos para traducirle a la gente la idea realmente de una democracia y de lo que hacen los funcionarios públicos en sus diferentes niveles? Pues es que dar información a la población no es bueno. Bueno. ¿No? Un ciudadano informado te va a exigir qué va a suceder. Yo lo que he dicho en cada parte, digo, yo no sé si quede o no quede. Lo que sí te puedo decir es que cuando sepas quién quedó, porque vas a saber, porque van a venir algún día y te van a pegar su carpeito a ese hotel. ¿Vas a hacer los votos? Vas a hacer, ¿no? Pídele a esa persona, sea del PAN, sea del PRI, que en dónde, si no, sus 25 millones de pesos. Eso, pues lo regalo por él. Pero muchas veces, ¿por qué no lo hacemos? Porque son las cuotas. Y es con lo que juegan los políticos, ¿no? Entonces, yo al final en esta lucha de caminarla y de luchar dentro de un partido de favor, una candidatura, es por lo menos dejo un regalo. O sea, no sé si regrese, no decía con eso. Y va a regresar. Yo espero que pueda regresar porque sea ya la candidata. Siendo la candidata y siendo elegida, voy a regresar. O sea, eso sí es un hecho. Como precandidato, regresaré tal vez en una labor social. Eso, ¿qué? Oye, pues estaba yo viendo, ¿no? Por ejemplo, si vienen unos elementos bien interesantes, en la coyuntura del PRD, coincide que está dentro del propio PRD. Digo, yo veo personajes que no necesariamente van al mismo cargo, pero, por ejemplo, veo a una María Rojo, veo a una Amalia García. Y de pronto veo también por los demás partidos, gente que también ya hemos visto mucho. Yo como ciudadano, debo decirte que yo prefiero ver rostros como el tuyo, gente diferente, ¿no? Y que a lo mejor, pues si te equivocas, no, pues ni modo, ¿no? Pero yo honestamente, pues ya como que digo, hay que empezar a cambiar las cosas porque si no esto, pues no tiene mucho para dónde hacerse. Y en el caso de izquierdas, porque vamos a ver que va a haber una batalla muy fuerte también entre las izquierdas. Así es. Aparece Morena, ¿tú qué opinas? ¿Cómo los ves? ¿Qué pasa? ¿Estás lista para caminar esa batalla? Porque evidentemente si tú quedas como candidata, la batalla va a ser con Morena, con el PAN. Bueno, yo espero con el PRI, no, porque ya habría que se vaya a su casa. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo lo ves? ¿Ya estás lista para enfrentar a otro discurso de izquierda? Porque además seguramente habrá gente que ya gobernó esta ciudad dentro del PRD y que ahora están ahí chapulineando en Morena. ¿Tú qué onda? Yo creo que Morena todavía no está consolidado como debe de estar consolidado. Creo que en esta batalla su interés no son las incorporaciones. Por lo que veo y en el análisis que tengo, ¿no? Su batalla es por un tema más de ciudad que engloba las 16 delegaciones. ¿Tú las ves hacia las delegaciones con miras a la jefatura de Guillermo? Así es, completamente. Esa es la mira, ¿no? La apuesta grande viene hacia 2018, pero creo, y lo hablo de verdad, de conocimiento. A mí mucha gente... Tengo muchos amigos morenos, muchos, la verdad, porque sí hubo un quiebre. Te manejas en las izquierdas. Me manejo y me he manejado siempre en las izquierdas, ¿no? Y ahorita que estuve posteando, que subo cosas en mis redes y demás, me dicen, es que tú deberías de estar en Morena. O sea, yo sí tuve un momento donde estuve en Ofresipico, lo digo con conocimiento y que no quise estar en Morena, porque creo que ahí ya estaba un cascarón, que más bien tenemos que entrarle más gente. Y qué padre, mejor que sean las competencias entre dos izquierdas que el PRI y el PAN, ¿no? Prefiero que nos estemos... O sea, siempre voy a preferir como ser un gobierno de izquierda. Eso lo tenemos muy claro y pues ahí está. Para que vean que es difícil, en los momentos como los que tenemos, que de pronto haya gente que se aviente. Yo creo que todo mundo tendríamos que estar engrosando más las filas de los partidos si queremos quitar esas fúculas nefastas de cualquier partido. Porque es todos los partidos. En este caso, de pronto hay una luz dentro de un partido que parece que todo lo tiene oscuro y que lo vemos en el Instituto 13 a través de lo que tú estás haciendo. Y que ojalá que sea gente como tú la que llegue, porque ya nos toca como país, realmente cambiar las cosas de manera pacífica. Y vamos a ponerlo, ¿no? Pues tenemos esa estructura que a lo mejor no es la mejor de las democracias, que es quizá la más imperfecta de todas, pero habría un camino por ahí. ¿Y puedo decir algo? ¿Debe ese tema? Tenemos esa estructura por un tema ciudadano. Porque los ciudadanos, cuando fue la reforma electoral, no la entran. O sea, tomamos una elección de viene la reforma petrolera, quizás sí salimos, marchamos un ratito, un ratito, un ratito y de repente otra vez nos regresamos, ¿no? Pero hay que dejarle a los temas que parecen más sencillos. Reforma electoral era un tema que los ciudadanos podían entrar. Y si hubieran entrado de manera de juego, podríamos estar hablando de otro escenario político, pero no lo hicimos. Entonces, ¿qué tenemos? Una partidocracia y tenemos que trabajar sobre esa partidocracia. ¿Cómo le hacemos para incentivar a los ciudadanos? ¿Con qué harías tú para que empiecen a participar más? ¿Te ha tocado esa chamba también ahorita, no? Sí. Yo creo que empieza con las pequeñas cosas. O sea, empieza por no desacreditar completamente a los partidos políticos. Comienza por decir, ok, ¿cómo entramos? Pero hacemos las cosas distintas y comienza por generar comunicación y redes entre propios vecinos. Uno a uno se va a empezar a ayudar, pero tienen que ser pequeños núcleos, ¿no? Y poquito a poquito esos núcleos van a ir teniendo mucho más empoderamiento. Y generando desde también estructuras de gobierno este empoderamiento ciudadano. Como decirles, 25 millones, pues vayan y pregúntenle a su diputada en qué los está asignando. Si se quedan o no se quedan en su colonia. O sea, y no se trata solo de un tema de ni siquiera transparencia, ¿no? ¿Por qué todos creen que mandan un impodefe? No. Se trata de, a ver, sentado en un café, no te lo estoy pidiendo, no te lo estoy pidiendo, o sea, esos grupos recientes, o sea, sentémonos a la mesa a debatir. Pues ahí lo tienen. Estamos insistiendo mucho en la ciudadanía, en la capacidad que tenemos nosotros para cambiar las cosas y que tiene que ver también con la posibilidad de que te informes, con la posibilidad también que no dejes que las cosas políticas sean exclusivamente los partidos. Recuerda que una cosa es ser apartidista, otra cosa es ser apolítico y el apolítico es el más imbécil de todos, porque no se interesa en lo público. Así que desde el hijo del rayo, pues aquí tenemos un ejemplo de las cosas que están cambiando en esta tormenta tan brutal que tenemos en México, en tantos aspectos, y bueno, hay puntos de construcción. Natasha nos está aportando un... Yo quisiera decirle, pues, a toda la gente que está en estas competencias internas para ver quiénes van a ser los candidatos, pues que se hagan a un ladito los que ya están muy vistos, que se pongan a trabajar en otra cosa y no sé, no sé, lo que quieran, pero que dejen que ya los cuadros nuevos empiecen a tomar las riendas de todos los partidos políticos para que realmente México esté en el siglo XXI y no estemos trabajando como en el siglo XX, con esos pensamientos y con esa gente que ya no tiene mucho que aportar, porque lo que aportó nos ha llevado a lo que tenemos ahora. Y bueno, pues solamente decirle a Natasha, pues, que los consejeros voten por ti. ¿Cuándo es la fecha que es la votación? El 21. El 21. Este sábado, ¿eh? En Quisco. Renovarse o morir es lo que le toca al PRD particularmente en estos días. Bien, pues, esperemos que la renovación llegue. Y que si te toca ya estar ahí dando la batalla todoterreno con los demás, pues, que te vaya muy bien. Y que aprendas mucho. Y que en cualquier escenario, pues, tú te fortalezcas mucho más, porque necesitamos gente que piense no solamente en las metas a corto plazo, sino a largo plazo. Mujeres que estén muy decididas a la política y mujeres que tengan justamente esa cercanía con la población, hombres o mujeres. Pero en tu caso, pues, deseamos la mejor de las suertes. Consejeros, chingarnos la chinguen. Y la otra, neta, perdón, pues, que la neta y pues ya, este... Y aparte de otra cosa, que es real. Soy vecina del Distrito 13. Tú vives en la Roma. He vivido en la Roma, he vivido en el Distrito 13, por total, toda mi vida. Y ahora has ocurrido todo, además, ¿no? Sí. Eso lo sé. Y me ha tocado ver. Entonces, pues, ahí les encargamos. Y, pues, a los demás partidos, pues, les estamos también echando ojo. Y el que quiera venir a platicar con nosotros en Alijo del Rayo, pues, venga a platicar. Porque lo que queremos son soluciones. No solamente hablar de los problemas. Gracias. Gracias. Gracias.